Hola amiguitos del Progressive, esta semana se estrena El Sencantats, la última película de Elena Trapé que ya nos sorprendió hace unos años con esa maravilla que es Las Distancias. Peli recomendadísima, una de las mejores películas españolas de los últimos años. Hemos entrevistado, aparte de su elenco actoral, a Dani Pérez Prada y a Inara Alejalde. Celia Casanova en este caso ha sido la entrevistadora, nuestra cineasta favorita. Agradecer también a Jaume, el joven cineasta que gestionó toda la entrevista. Os dejamos rápidamente con ella. Bueno chicos, encantada de estar aquí con vosotros. Enhorabuena por la película. La verdad es que vuestros personajes han sido como... Digamos que han hecho que la película tenga una solidez aún mayor, ¿no? Que digamos que complementa al personaje de la Yacosta y bueno, que enhorabuena personalmente porque a mí me ha gustado muchísimo el film. Y nada, pues deciros que en la película hay un estudio sobre la individualidad y la falta del compromiso. ¿Qué opináis sobre el egoísmo y la ausencia física de ciertos personajes dentro de la película? Bueno, no hay forma de escapar del egoísmo. Yo pienso que siempre se es un poco egoísta en ciertos momentos. No hay nadie que no sea egoísta y creo que no es una virtud precisamente, pero hay que aceptar que en mayor o menor medida somos egoístas en la vida. A veces con nosotros mismos también. ¿Y cómo lo habéis llevado en la construcción de vuestros personajes? Bueno, no pienso que mi personaje sea... que no se le vea egoísmo en la película. Tampoco creo que se vea mucho egoísmo en el personaje de Laia respecto al mío, ¿eh? Hablo de respecto a la relación con mi personaje. Pienso que le sale mal la jugada de intentar agradar y gustar a Laia y ahí es donde todo se acaba. Y por ahí es donde tú hablabas el recorrido del personaje, pues no funciona. ¿Qué opinas del egoísmo, Ainara Alejandre? Pues yo creo que mi personaje es más egoísta, un poco, pero es egoísta en plan bien, ¿no? Simplemente hace lo que le da la gana y, oye, pues no, de esto, pues lo otro. No sé. Sí, el egoísmo sí es malo, lo reconozco. Pero Gina ya no está por tonterías, me parece, ¿no? La vida es corta, lo ha visto y si hay que ser egoísta, es egoísta y sin ser maleducado, pero ya está. ¿Y cómo creéis que influye la aparición de vuestros personajes en el personaje de Laia Costa? La aparición de mi personaje creo que influye, en tanto que, un poco también del paso del tiempo, ¿no? Porque lo primero que me dices, hostia, cómo han cambiado las cosas. Pero también hay una frase, la acabo de decir, que me decía Laia siempre, bueno, me la dijo una vez, en el rodaje, de hecho. Y me dijo que, me dijo, mire, cuando yo te hacía de canguro a ti de pequeña, tú pensabas que yo era una chica guay del pueblo. Y cuando yo vuelvo aquí después de muchos años, yo pienso que tú eres una chica guay. Y yo ahora, pues que me cuesta estar sola, ¿qué tal? Tú eres como mucho más libre, mucho más independiente y mucho más no bien queda que yo, ¿sabes? Que aún estoy como... que los roles se han intercambiado un poco. Mi personaje, creo que el personaje, todos los personajes que satelitan el personaje central, que eminentemente es el de Laia, el de Irene, cuentan un poquito el momento en el que se encuentra Irene. Tanto el de Ainara, como el mío, como el de Pep, con el que hacía de Agustí. Creo que mi personaje viene a contar que Laia está en ese momento en el que está escapando de todo a tal grado que, aunque se le presente a una persona a priori idónea, un tipo resultón, como soy yo, un tipo así, ¿no? Amable, un tipo que a priori todo debería ir bien, que va a tener sexo, que va a tener dos días con él en un sitio un poco idílico y tal, pues que ni eso funciona. Y a veces no depende de nada, nadie tiene la culpa, no hay un culpable de que la cosa no funcione, ni mi enfermedad, ni su estado emocional y tal, simplemente las cosas no funcionan. Es un parche para tapar otra cosa previa que viene detrás y que no va a ir hacia ningún sitio, no va a crecer. Y creo que lo que cuenta es eso, que se escapa incluso de eso, se escapa de su vía de escape. En la película hay muchos planos mantenidos y espacio para el actor, que bueno, yo creo que eso es una de las características de la propia dirección, ¿no? De Elena Trapé. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta forma de rodar? Los pros se ven siempre a posteriori. Cuando ruedas de una forma tan precisa, tan quirúrgica como ha rodado Elena esta película, lo hablaba con Laia un día que, joder, Elena que claro lo tiene, que te dirige el tono casi. A veces es delicado dirigirle el tono a un actor o actriz porque, bueno, pues es meterte, tú dime cómo lo tengo que hacer y ya lo hago. Pero Elena te lo lanza desde un sitio muy autoral, muy claro, muy íntimo. Es una película tan íntima y nos lo dejó tan claro desde el principio que nos pusimos a favor de eso. Y eso siempre se ve a posteriori. El pro lo ves a posteriori. El contra no es nada. Tú tienes que ponerte a servicio de la película. Es narrativa. Pero hay que encontrar una forma de trabajo en la que el director, con sus pautas y actor con sus capacidades, pues se entiendan. Y en esta película ha sido así. Ha sido una película muy precisa, de momentos, de detalles, de planos muy concretos y gestos y tonos muy concretos. Y evidentemente cuando vi la película lo entendí. No sé si te ha pasado lo mismo, querida compañera. Sí, yo creo que en este tema que has dicho hay muchos más pros que contras. No solo cuando la ves, sino también creo que en el rodaje es guay porque te permite poder decir a veces más cosas con menos palabras. Y eso para un actor creo que mola bastante. Poder, entre comillas, hablar con los silencios o con las miradas. Creo que es una oportunidad guay. Y también cuando ves la peli ves que también le da una cosa que me gusta. Bueno, Laia Acosta digamos que es la protagonista y vosotros sois los coprotagonistas con ella. Digamos que ayudáis a que la historia se cuente. ¿Cómo ha sido ese trabajo con Laia? Súper bien. O sea, la verdad es que es súper bien. No lo sé, yo he disfrutado muchísimo rodando con Laia. Y ella es una persona como súper tranquila y súper... Es una gran compañera, la verdad. Yo la admiraba mucho, o sea, la admiro mucho. Y claro, yo desde muy pequeña la veía en las series, en todo. Y cuando me dijeron que trabajaría con Laia me hizo muchísima ilusión. Y luego conocerla también y como ella... Sentí que me apoyaba y que me ayudaba en muchos aspectos. Y ha sido genial para mí trabajar con ella, la verdad. Sí, la echamos mucho de menos aquí, de hecho. Sería un gran... La película es Laia. Y es su historia y el punto de vista contado a través de ella. Así que se la echa de menos. Y bueno, un privilegio porque además hemos pillado a Laia en su momento más top, podemos decir. Y la verdad es que trabaja desde un sitio que también a mí me gusta aprender. Por lo general me gusta rodearme de gente más inteligente que yo, lo cual no es difícil. Y rodearme de actores y actrices a los que admiro. Y no sé si mejores o peores, pero a los que admiro profundamente. Y Laia entra en ese team y ahora más todavía. Laia ocurre desde un sitio muy cerebral, muy distinto. Es muy respetuosa trabajando. Trabaja desde un sitio muy íntimo. Ella tiene su trabajo, pero te lleva a su terreno. Y comparte y también te escucha. Y entra también en tu juego. Y bueno, es fácil trabajar con ella. Y divertido. Elena Trapé pertenece a esta nueva generación de directoras españolas que está conquistando nuestro cine. ¿Habéis notado un cambio en la industria estos últimos años? ¿Creéis que hay más presencia de mujeres directoras? Evidentemente, lo hablaba antes. Hay más presencia y se están contando historias. Mucha gente, o habrá comentarios de repente, de otra película sobre la maternidad. Otra película sobre una madre en un pueblo. Bueno, pues a lo mejor es que no se había... Nadie dice... Me suena tan rancio ese comentario como el de otra película sobre la guerra civil. Nadie dice otra película sobre boxeadores. Otra película sobre policías investigando un crimen. Otra policía sobre adolescentes en un instituto. Pero ahora de repente, a lo mejor a las mujeres se les está dejando hablar desde su sensibilidad de un tema como la maternidad. Porque la maternidad es propia de las mujeres, ¿no? Como su propio nombre indica. Yo no soy padre. No he sido padre. Me gustaría haberlo sido. Me gustaría serlo. Y quizá el cine es la única forma que tengo de entender lo que se le pasa a mi madre por la cabeza. Lo que se le hubiera pasado a mi compañera por la cabeza. O lo que se me hubiera pasado a mí. Entonces, agradezco que estas historias se cuenten y se puedan estar contando cada vez más. Sí, qué bonito esto que has dicho. Sí, no, yo estoy muy contenta también de que se hagan cada vez más películas así. Porque a mí, la verdad, ya personalmente me gustan mucho. Disfruto mucho de este tipo de películas donde las historias son como cotidianas. Y son como el día a día de personajes como tú y como yo, ¿no? Y me encanta que últimamente el cine español esté tirando hacia este lado. Y sobre todo con mujeres que ya tocaba. Y me gustan mucho las películas que se están haciendo, la verdad es que sí. ¿Cuál es vuestra forma de afrontar las películas de directores o directoras que realizan sus primeras obras? ¿Y tú no? ¿Pero qué tal lo has llevado? Yo muy bien. Yo me acuerdo cuando rodamos la primera escena, que luego estaba fuera hablando con Laia y me dice Ah, ¿por qué tú qué has hecho? Digo, no, yo no he hecho nada más. Y me dice, nada en absoluto. Digo, no. Y entró y se lo dijo a Elena. Y salieron los dos Elena y pa' guau, que no has hecho nada más o sé qué. Y todos, ah, ja, ja, ja. Y se reían y yo, vale. Como que divertido, en plan, que como ya no eres virgen, no sé qué. Y hicimos allí como una risa, sí, fue muy divertido, la verdad, sí. Sí, y bueno, hay veces que no parece, que la primera película de alguien no lo parece porque llevan ya mucho tiempo trabajando en publicidad. Por ejemplo, a Lauda Ruida Zúa yo le dije, cuando vi Cinco Lobitos, le dije, joder, no parece la primera película de alguien. Y me dijo, no, bueno, yo llevo ya muchos años trabajando en publicidad. O sea, no creo que ya se tomara ese rodaje como su primera película. Y yo las experiencias que he tenido, bueno, pues han sido algunas buenas y algunas, porque hay gente que llega a la primera película, pues un poco tenso o lo que sea, ¿sabes? Entonces no siempre es todo, a veces te pones un poco al servicio de entrando como, llego aquí nuevo, puedes tomar el camino contrario y decir, aquí mando yo. Depende de cómo sea el director o directora. Y ya por último, ¿cómo definiríais la película? Si la tuvieseis que definir con una frase o una sola palabra. Lo voy a intentar. El viaje emocional de una persona escapando en una huida constante hacia adelante. Gracias, Dani. ¿Una dramedia rural? ¿Una dramedia rural? No, creo que simplemente como un fragmento de la vida de una persona que está en un momento como donde se le juntan varias cosas y consigue como con cosas muy cotidianas como que le explote por dentro un sentimiento que al parecer nada va especialmente mal, ¿no? Pero cuando todas las circunstancias se juntan, esto ya no es una frase, pero bueno, más o menos. Pero me vale. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Muchos éxitos. Adiós. Recordad que nos podéis comentar, compartir, suscribiros, también seguirnos en redes, todo eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en Amantes de Uyuy. ¡Suscríbete al canal!